Ya están ahí los guardias. ¿Cómo los guardias? Claro, hombre. Ahora te llevarán a la cárcel. Anda, vete tranquilo. Y no hagas el ridículo. Yo lo que le quería preguntar es si a usted le parece justo que yo acepte esa profesión, ese oficio. La sociedad siempre necesitará un ejecutor de la justicia. Claro. Bien sea usted u otro. Y me dijo que si llegaba este momento podía presentar la dimisión. Siga, siga. Sí, pero yo no puedo ser verdugo. Yo lo que quiero es dimitir. Es que si usted limite, pierde el piso. Sí, pero el piso ya no me interesa. Nos vamos a la calle. A este hombre, ni malo ni bueno, ni mejor ni peor que otros, los imponderables de la vida le han puesto ante la trágica misión de convertirse en verdugo. La cosa empezó así. Te lo aviso, Antonio. Uno de estos días cojo la mitad de mis muebles y me voy. No le hagas caso, que para eso tú eres el hermano mayor. El hermano mayor, el hermano mayor. En esta casa cuando se trata de pagar, soy yo el hermano mayor. Pagar, pagar. Como si no le disemos nada a cambio al señorito. Con tal de que se case y se marche de una vez. Que es normal. Que ya te he dicho que el niño es normal. Que lo de mi padre no es hereditario. Caramba. Pero Carmen, tú no estás nada mal. Si yo, si yo puedo hacer algo por ti, dímelo. Pero, ¿no te das cuenta? Cuando los chicos se enteran de que soy la hija del verdugo, me dejan siempre. ¿Eso te preocupa? A mí me pasa lo mismo. Todas se marchan cuando les digo que soy enterrador. Tenemos la misma enfermedad. Si quieren bailar, que se traigan la música. Patético e irónico dialogar entre seres envueltos entre la humana e inhumana comprensión. Señor Amadeo, yo soy un hombre de bien. Mis intenciones son buenas. Y estoy dispuesto a darle una satisfacción más grande que la del piso. Señor Amadeo, le pido la mano de su hija. Hija Carmen. Es nuestro. ¿Pero qué dice? Que dicen que este piso es suyo. No, no, no. Habrá habido un error, ¿no? Yo estaba tomando las medidas. No, no. No puede haber dos familias en un mismo piso, señora. Pero, bueno, ¿qué dicen estas locas de que el piso es suyo? Señora, sin faltar, sin faltar que hay menores. El verdugo. Un tema de grandes contrastes donde la auténtica genialidad mezcla la amargura con la alegría más desbordante. Que le avisan que tiene que ir a matar a uno. Calma. Ay, Dios mío, qué desgracia. Y esto nos pasa ahora, que vivíamos tan felices. Calma. No llores, no te preocupes. Que está enfermo. No tengo que hacer nada. Cuidado. Perdone. Calma, calma. Enfermo, enfermo grave. Explícate, explícate. No pasará nada. Yo pienso, yo pienso que va a morir. El verdugo. La mejor y más característica película de Luis García Berlanga, que ha obtenido el gran premio de la crítica internacional en el Festival de Venecia. Esta película ha sido interpretada por Emma Peneya, que por este rol ha sido galardonada con el premio a la mejor actriz. Comparten el éxito en el reparto, Nino Manfredi, José Isber y José Luis López Vázquez. El condenado. ¿No quiere verlo? No, 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 no. Yo prefiero no verlo. Pues debe hacerlo. Es conveniente. ¿A ti? ¿Sí? Claro, sí. No se ve nada. Está todo negro. El verdugo está siendo aplaudida por todos los públicos y proclamada una de las mejores películas europeas, siendo producida por Naga Films y distribuida en España por la prestigiosa marca CB Films. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!